Espérate que voy a poner el chat Que no tengo el chat No, ¿qué acabo de hacer? Aquí Ni con dos cinco estrellas por equipo te lo pasas ¿Eso en qué? Chinito guapo, voy a decir que tenemos intérprete, ¿vale? Tenemos hasta traductor ¡Pásense! Si podéis darle un RT O sea, yo tengo más curiosidad por ver a los cuatro estrellas que a los cinco Eso siempre, ¿eh? Eso siempre, aunque bueno, ya realmente Es que claro, los cinco estrellas están confirmados, supuestamente Pero... Pero no, no es el de Google No tenemos el de Google, tenemos a una persona que sabe chino Que chinito guapo Su nick no miente Voy un segundo por... Bueno, vamos a ver ¿Qué es lo que te hagas? Vamos a ver 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 Gracias. Gracias. ¿Habéis oído? Papapixels están vivos. Yo prefiero ver a Papapixels, ¿eh? Hostia, ya he quitado el chat. Soy gilipollas. Hostia, ya he quitado el chat. Hostia, ya he quitado el chat. ¡Cállate, papapixels! Vamos allá, gente. Vamos a ver qué hay. ¡Ohayoo! ¡Ohayoo! ¡Primasta! ¡Mi puta idea! ¡Es la cococabra! La cococabra, Albedo y los protas. Let's go, Kage, let's go. ¡Tres protas juntos, G! Esta vez han cambiado al slime de vaso, eh. ¿Han dicho algo ya? Sí, han dicho varias cosas, pero no os lo voy a decir. Ganju haciendo referencia a lo inútil que es con el muñeco de Amber al lado. A ver, es un buen detalle, ¿no? Que te hayan puesto a Amber justo al lado de Ganju cuando hacen exactamente lo mismo, eh. Bueno, sabemos que este se llama Maze, ¿vale? Sabemos que este se llama Maze. El resto, Kamehame, Chin-chan y... Yo qué sé. Naruto. Seamos lo más racistas posible. Chin-chan, uno, dos y tres, sí, ¿verdad? Naruto. Está muerto, míralo. Qué cabezón, eh. O sea, yo creo que esto tiene que ser un tumor o algo. O sea, ¿sois conscientes de las dimensiones de esta cabeza? Bueno, esto es un código, gente. Lo podéis poner, pero no va a funcionar, ¿vale? Esto es solo para la JP. Imagino que... Quedará alguno en el... En el inglés, no lo sé, la verdad. ¡Cien protogemas! ¡Woo! Casi un single, gente. A probar, probar. Es el código más protosalado hasta ahora. No está mal, la verdad. ¿Hay que ser asiático para ser free-to-play en este juego? Sí, no lo sé. Me dieron 3.000. Es triste pensar como mucho con los códigos conseguiremos un single. O casi dos. Me dieron 3.000. Re mentiroso. Bien hecho. ¡Chinchun! ¡Lo ha dicho, lo ha dicho, lo ha dicho! ¡Gente, confirmado! ¡Chinchun! ¡Hostia, qué chulo! A ver, es una cine... ¡No! 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 ¡No quiero jugar! ¡Dejo el... ¡Dejo que el sin impact! ¡Dejo que el sin impact! ¡No! 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 ¡Me niego! ¡Me niego! ¡No voy a jugar! ¡No voy a jugar! Se acabó No voy a jugar No voy a jugar ¡Va mal! La última vez iba mal también ¡Qué conexión de mierda tienen los chinos! La coco cabra ¡Dios! ¡Dibuja! ¡No! 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 ¡Respeto a los chinos! Solo esa de esos chinos ¡No! ¡Pero pagar una conexión decente! ¡Qué guapo, eh! El gigante con el rayaco ¡Qué chulo! Ahí tenemos las armas ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? ¡Son los drops! ¡Para dar talentos! ¡Poses para dar talentos! Dime que sí Es el mejor juego del año ¡Qué bonitas! ¡Una piedra! ¡Chinito guapo! ¿Qué tienes que decir? ¡Chinito guapo! ¿Qué ponía ahí? ¡Necesitamos tu ayuda! ¿Por qué no me van a dar a la montaña que hace... ¡Una piedra! ¡Chinito guapo! ¡Hostia! ¡Qué guapo, tío! ¡No me hace un paler traducir y escribir! ¡Jejeje! ¡No pasa nada, chiquito guapo! ¡No te preocupes! ¡Ja, ja, ja! ¡Intentaré estar con Google Lens! ¡Así todo el rato, gente! Si hay altar de los siete de hielo Hay prots de hielo Hay hielo culos Tenemos hielo culos Tenemos crioculos El aventurero tendrá el poder de hielo aquí Yo creo que no El aventurero tendrá poder de hielo En la En la región de hielo Esto no es una región de hielo ¡Eh! Me ha explotado el chat Me ha explotado el chat Me ha explotado el chat Ha hecho chinchun el chat, gente Ya está, ha vuelto ¿Os ha pasado a todos? Ha explotado el chat Ha hecho pum Nos ha pillado Mi joyo Robándole contenido Aquí tenemos albedo Habilidad Te pone un ascensor Qué puta ¡No! ¡No! No, aquí no pone nada Aquí no explica nada No dice nada Esto es historia No nos importa Ah, la altura de ventaja Es una referencia a Obi-Wan Kenobi Sí, bueno Es que te pone una flor Que te levanta Y tú ¡Woo! ¡Woo! Mira, mira, mira Cómo te levanta ¡Buah! ¡Puedes hacer cargados! Y una vez te bajas de la flor Ya no puedes hacer más cargados Porque ya habrás hecho uno Y no puedes volver a subir Oye, la ultima la huevo A ver, la ultima la huevo Es que las animaciones de este juego Están muy chulas La flor con el tornado de ventaja Y ya no tienes que escalar nunca más Quizá con una marca Si pega otro efecto La marca es una flor de algo A ver Parece ser que cuando pone el Parece ser que cuando pone Fijaos que cuando pone la flor Cuando pone el ascensor Hay un área alrededor Igual es ese área Y en ese área Los cargados hacia abajo Pegan más O algo por el estilo Si os habéis fijado Al pegar el ataque hacia abajo Ha saltado una animación de una flor Que es lo que posiblemente Esté diciendo Chirito guapo Es bastante probable Que sea algo del palo ¡Aquí tenemos a la cococabra! Si pegas en ese área Haces explosiones Pero tiene CD Dos segundos Da igual Si no puedes volver a subir Ah, bueno, claro Si pegas con cualquier habilidad Puede que tenga daño Geo dentro del filtro Puede ser No puede having a sea Ostras Me llegó Sobre Es Ah, historia Que mierda personaje hemos hecho, ¿verdad? Tiene dos tipos de cargado Pero ha habido uno que es en área, ¿no? Este Carga, carga Es un doble, es una doble carga Mamá Oh, mamá Oye Mola, ¿eh? Y dentro del área Nos está pegando con arco, ¿no? Sí, sí, te he leído, te he leído El primer doble cargado Hay muchas X en el chino, ¿eh? Mira que me llaman mucho los idiomas asiáticos Os lo prometo, me llaman un montón los idiomas asiáticos Pero es que el chino Tiene muchísimas... ¿No? ¿No os das la sensación? Porque al japonés no le pasa Mira Tanto albedo como esta Para mí son un esquive enorme A ver, a mí no me llaman la atención La verdad Cachechín Eres tú Igual soy yo Que me fijo más en eso Porque como son los sonidos fuertes Igual es eso Lo llaman... No lo dicen bien, ¿no? No lo dicen bien, ¿verdad? Cuando dicen albedo Yo escucho a Bedul ¿Alguno más le está pasando? Que bonitas son las ilustraciones de este juego Abey Du Abdul Si que dos van es a esquipear, ¿no? ¿Supongo? No lo sé ¡Vuelas timiditas, Ángel Luis! ¡Eh! Nueva zona Nueva zona Me imagino que sea en el nombre de la zona Pero bueno Lo abajo parece una nueva mamorra No van a tirar a Belite official Con albedo Va a tener que tirar muchísima gente Yo por suerte tengo a Benet con Dupe A priori no me hace falta tirar Como siempre acaban tirando algo Pero... Pero es lo que es Seré como Zoro Me perderé Odio esta... Odio esa bicha, de verdad La odio con todo mi corazón Odio las magas esas de los cojones Y ahora una de hielo Es peor Es peor Pero el bicho de la izquierda Mola un huevo Miren que chulo es ¡Oh! ¡Está Timón! ¿Qué pone ahí? Monstruos regionales Venga Lens Espabila Que aquí hay texto Traduce Vale aquí dicen lo del... Lo de que el ambiente es extremadamente... Frío Y cuando llegas a X cantidad de frío Perderás salud ¡Voy madre! Interesante ¿Con qué traduce el texto? Google Lens Básicamente lo del clima frío Cuando llegas a X cantidad de frío Vas a... Vas a ir perdiendo salud ¡Uy! ¡Voy madre! Obama ha dicho Sí, lo del nuevo mecanismo de frío Ah, va a haber zonas En las que te puedas calentar Como esta, bebé Tienes una barra de temperatura Esto no acabará bien Puto que hace Cómo sabe inglés Controlo que flipas Joder Me ha echado la muy rápido ¿Otra vez las primeras zonas que han salido? ¿Puede ser? Melting the ice in the mountains Buenos días, qué tal Lucha, cómo estás El árbol ese rojo dopea cosas tochas Están hablando mucho sobre esto Es que, por lo que he podido traducir Como que... Como que aquí se inicia la aventura Derritiendo esos núcleos Dicen que son sharks de algún tipo Sí, cuando lo he traducido pone que no se quede de derretir Pone que inicia la aventura o algo por el estilo No lo tengo del todo claro Vale, vale, vale Aquí vamos con lo gordo Vamos a ver qué nos parece Estos son los pilares de esta zona Estos son los pilares de esta zona, gente Estos son los pilares Que me lo diga Chinito Pero yo diría que estos son los pilares Se pueden subir hasta nivel 10 ¿Cómo? No lo tengo del todo claro ¿Será con esos ítems? Sí, supongo que será con esos ítems Los hombres del pilar Qué linda gente hay en este chat, la puta madre Siempre Lucha, ya lo sabes Te dan cositas como lo de los iconos Vale Y esto es una lanza Oh, mamá Vale Explorando, consigues ítems Y te sirven para crear estas armas Te sirven para crear armas Ahora solo sale la lanza Pero imagino que habrá más Y esto parece que es una nueva arma Que se va a poder encontrar Por lo que puedo entender Se va a poder encontrar, ¿no? ¿Cómo lo veis? Para crear la lanza necesita Chinitos de dragón Sí Justo tengo un dragón Qué suerte Esa es la nueva que creímos Para craftear Crear armas con su respectivo prototipo Que todo mundo tiene claramente Así es Me flipa que las armas sean farmeables Sí, mola, mola, mola A ver, técnicamente ya lo son Ahora Lo que pasa es que ahora requerimos Solo minerales Y el prototipo Si ahora requieren otro tipo de materiales A mí por lo menos me mola más A mí el grindeíto este De farmear para ciertas armas Me mola ¿Dónde está el dragón? ¿Quién sabe, Raulete? Esperemos saberlo pronto ¡No! Espera, el dedo está diciendo que le tienes Que va a estar a ver ¡No! 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 Solo tienes que llevar esto en terror al dentista ¡Un palo! ¡Un palo! Gente, vengo en un segundo Que se me enfría la comida Que si, que son las de la hora y media No son las que me dieron Pbododo, tiempo ¡P Están felices Ya enseñaron los 8 Faltan que enseñen 4 estrellas Que es lo que la mayoría de nosotros Vamos a sacar Oh mamá Oh mamá Oh mamá Oh mamá Oh mamá Mira como le brillan los ojos al velo, cochino Waifu's Impact No, tú no Con una sola, otra No nos interesa, sacarosa La Rosalía, tra, tra Ya ha salido Rosalía, menuda waifu A ver si vuelve a salir, seguramente vuelve a salir Sacarosa fuera de aquí ¿Por qué tanto hate a Sakarina? A ver, no es hate, pero queremos ver cosas nuevas No nos interesa, sacarosa Me imagino que tendremos una misión legendaria de sacarosa O algo por el estilo O tendremos historias sacarosa como tal Durante este Durante este Durante este ventito Quiero tirarle, pero es que me sale al velo fijo Seguramente Seguramente sí Seguramente sí La verdad es que al velo es todo un juzbando Juzbando no, es el típico adolescente Que es el popular en la escuela Ahí que se las folla todas Míralo, si tiene 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 atuendo de De protagonista de Beyblade ¿No lo creéis? O sea, yo creo que podría ser perfectamente El prota de una serie de Beyblade Yo me lo imagino Una pena que sea inútil Que no será inútil Pero tiene pito, Conchita Tiene pito, tiene pito Entonces ya nos interesa Es el prota de Bakugan Sí, ¿no? Es que no sé No me quedo con esta Siempre como pasta Siempre como pasta Prácticamente siempre Para continuar el meme Tortellini de verduras Con tomatico Pimiento Y cebollita pica Está que jode Aprovecho, gracias, gente El código sirve ¿Cómo? Pásate un plástico, bro Más protogema, gente Canjear código Código canjear Es verdad, funciona Sirve No sé qué da Pero funciona, gente Canjeadlo Ahí lo tenéis Lo paso por Discord No sé qué da Pero Si alguien puede entrar Al juego y comprobarlo Que me lo diga, porfa 100 protos Oye, muy ricas Lágué No sé cuánto Yoes Cuán ¿Sh 22 蜇 2 Tenerife ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hostia puta Vale Pero entiendo Entiendo que será como la tienda del evento Que tú conseguirás esto Y con esto comprarás esto ¿Verdad? Me imagino que será como lo de las estrellas ¿Verdad? Tipo meteoritos Algo así Correcto Como decís Estrellas, meteoritos Espero que la malvedo La danse tu play Las nuevas armas Estas son las armas crafteables ¿Vale, gente? Mira La espada de la izquierda Puede ser conseguida Con el evento del Black Dragon Y las otras armas Pueden ser Conseguidas directamente Con la exploración Aquí están los sets El de daño Hidro Y el de daño El de daño Crío Que están rotísimos, gente Están rotísimos Están full roto, gente Están full roto Va a haber desafíos Que una vez termines Y se pasen a la siguiente Te dan una de alma Nice La 3 era una claim O sí La 3 era una claim Que no te funciona el código, Andreu Qué raro Pues en caso no lo guardo El TM No lo estoy jugando Lo jugaré Después de comer Me pondré ¿Cuándo salía la versión? Día 23 ¿Soy el de los que me parecen feos No sé, Treyidro? A mí no me parecen feos Simplemente no me parecen de Hidro Pero feo, no El diseño está chulo Pero es eso No parecen de Hidro Es que no sacan Tantaglia Es que están Están hechos para Tantaglia Gracias por los foros, gente Al igual de que se ha filtrado uno de Que está 100% hecho para Para Zongri Estos son los secretos que aparecerán El eventito este del Y lo de la izquierda pone Poema sinfónico Lo de la derecha entiendo que será el típico Eventito este del chiquilicuatre El chiquilicuatre Ya no lo sé ¡Chu! Chou! Un nuevo juego 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 Pero es una granructura Un nuevo juego Y un nuevo juego Un nuevo juego Un nuevo juego Que son, como dominios con voces, como dominios con cubos chetados. ¡Puto repollo, gente! ¡Le ha dado una moneda, eh! Las monedas y cosas. ¿Y las monedas para qué? 300 protos y unos ítems que no sepa qué son. Desbloquear desafíos. Y al completar los desafíos, recompensas. Oye, los cubos van a pasar a ser dominios en lugar de tenerlos en el mundo, vamos. ¡Todos! Claro, sí. Los tres. Pero entonces, el tema de los materiales de Awaken, no sé yo, eh. Si no están todos igual... ¿Serán constelaciones de Future Play? Dime que sí. ¡Te imaginas! ¡Hostias! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hostias! Dime que no, no me quiero ilusionar. Nuestro amigo, el chiquili cuadra. ¿Daba tantas fotos? Creo que daba 20. Es la primera vez que lo tuvimos, ¿no? Da 40. ¡Otra 100 productos! ¡Ja, ja, ja, ja! Yhertos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Esto es lo de hablar o algo así Hola, buenas tardes Ponerle motes Vale, ahora puedes hablar Pero le ha puesto como un mote, ¿no? Vale, tenemos aquí lo típico del Twenty, ¿no? Podemos hablar con quien queramos que tengamos agregado ¡Pero me parece para puta, 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 puta! Bueno, asterisco, 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 asterisco ¡Eh, ¿qué es eso?! ¡Es una cámara para hacer fotos! ¡Ja, ja, 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 ja! Oye, está chulo, ¿eh? ¡Ojo! ¡Dim! ¡Refachero! ¡Oh, está triste! Cierra el Blazing Está triste Mira lo que Pucheritos pone ¡Oh! Eso ya estaba Pero ahora puedes ampliar O sea, puedes hacerlo distinto Esto me interesa ¡Oh! Puedes saber directamente Si es una mierda o no Esto simplemente No los tienes que recoger Te lo dan directamente Y puedes saber directamente Si es una para defuncionarte antes Correcto ¡Ah! Esto es lo de los deseos Vale, perfecto, de puta madre Esto mola un montón Por subir a los personajes al 70 Deseo gratis, gente Esto está de puta madre En los awakens del 20 Del 50 y del 70 Eso está muy bien ¡Ojo! Y no solo los deseos Sino que entre medias También hay recompensas extra Ah, no, eso es lo que te pide Por subirlo Vale, ni caso No me hagas ni caso Vale Es los deseos Se están peleando con el perro No sabes la de ítems Que se han quedado dentro del árbol De los dominios ¡Ojo! ¿Otro? Ah, no, si ya lo hemos puesto Si ya lo hemos puesto Repianse Hay que estar más rápido Repianse Pero agradecido igualmente Ese no, eh Ese no lo hemos puesto, gente Pero creo que se ya está pillado ¡No! También vale Alante Cajear códigos Con mi hijo de puta ¿Ya ha resucitado el blazing? No sé quitarlo, tío No sé quitarlo Código blazing A mí no me va el código ese Qué raro, tío A mí me han ido los tres Creo que solo para Europa Tío, quita el grupo de juego Si ahora están hablando Si ahora no sale nada Voy a mirar cuántas han dado Al final Si me dejeras que están enseñando algo No me dan nada Vale, lo puedes canjear Pero no te dan nada Si ya has canjeado Genshin GIF No te dan nada Están en el Discord Están en el Discord Están en el Discord ¿Ya se van? ¿No van a enseñar cuatro estrellas? Ya está Pues no van a enseñar cuatro estrellas Gente Me esperaba que enseñasen cuatro estrellas Me esperaba que enseñasen cuatro estrellas No los han enseñado Bastante sab A ver Han sacado a la Rosalía Pero Pero es que ni siquiera La han enseñado Como personaje jugable Simplemente han sacado una imagen De ellas ¿Sabes? O sea, no Es que ni siquiera No sé Solo saco una imagen Te gustaría que saliese otro gacha de Naruto Sin duda Pues Esto 200 protogemas Bastante ricas Bastante bien Y esto que es el Genshin GIF Pero que no No, miento Ya no me sale ni el Genshin GIF Que bueno Que está bien Supongo Oye Bastante bien Este Este nuevo Esta nueva información Del Genshin En los Slicks Jutao Iba a ser un cuatro estrellas Del banner de Ganyo En principio Igual solo sale un nuevo cuatro estrellas En la 1.2 Sería muy triste ¿No? O sea Yo por lo menos espero Que salgan un par de O sea Al menos uno nuevo Como ha pasado con Zongli y Childe Al menos uno nuevo En cada banner ¿No? 250 me han dado Tres códigos Nice Me he plantado ya Con 960 Y Irá subiendo Irá subiendo Y tengo el Shospiti Preparado Para el próximo banner Besándome otra vez Suave Suave Suavemente Como dice Besame Es la cosa Quiero sentir Esto de Genshin GIF Da algo A mí me ha dado el correo Pero no da nada A mí tampoco me ha dado nada A mí tampoco me ha dado nada ¿Cómo voy del piti real? El piti total El piti total 6 12 18 Coño 23 Solo El de aquí está muy cerca Hay gente Que ganas tengo De la 1.2 Para poder tirar esto 65 65 aquí 64 64 64 64 Aquí en este piti 64 En este piti Está cerquita este Si me sale Diluc Sería precioso Lo bueno es que Diluc Me puede salir En cualquier banner Aunque sí que es cierto Que el siguiente 5 estrellas Del gachapon promocional A mí me sale El Featured Como tal Entonces debería ahorrar Muy fuerte Hasta el personaje Que a mí me guste ¿Qué pensáis que le hace falta A mi cuenta? Porque yo tengo claro Que un fuego le hace falta Un fuego le hace falta Porque Sí La Xiangling Hace el papel Pero no me vale Yo creo que un fuego Le hace falta Pero más allá de eso ¿Qué pensáis? Que por cierto Debería subirla Para pillar otro De ese hito más ¿Me arrepentiré? No lo sé Total No voy a subir a uno A los personajes Al Al siguiente nivel Si con Amber Ya es suficiente Que no me vale Tendré que subirla Klee Es verdad Klee Es que me hace falta Klee ¿Lo ha tocado a Xinjiang? Sí Sí me ha tocado a Xinjiang Realmente Pero Otra cosa igual Que tendría que subir Te falta un escudo Tira Zhongli No me interesan Los geos A ver Esta señorita pega Porque esta señorita pega Pero yo no creo Que merezca la pena O sea Yo prefiero un DPS Bruto Yo quiero a Klee Pero Klee ¿Cuándo volverá? Si han dicho que vuelve Benty Seguramente Klee También llegue a volver En algún momento Así que me Me cundiré a tirar El banner de Klee Pero claro ¿Volverán Como personajes De banner normal? ¿O simplemente Estarán dentro del banner Pero no estarán aseguradas? ¿O Te la asegurarán Como pasó en su momento? Porque eso Me extrañaría muchísimo Y en nivel 1 Maldito Es que no puedo Subirlos a todos Tío O sea De hecho La debería subir Porque me falta un healer Porque no quiero usar a Bárbara Aunque bueno Debería subir a Bárbara Honestamente En realidad Debería subir a Bárbara Debería subir a Bárbara La verdad Si no hay que volver A tener el banner Es lo que habéis dicho Claro Yo no lo he leído Pero Pero vamos Que ni tan mal Ni tan mal Si llegara a volver Esos personajes Yo agradecido La verdad Último código Eh 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 Perdona 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 Let's go Ahí tenéis otro Muchas gracias ¿Dónde me he sacado Los códigos? Cochinos Muchísimas gracias De arrepiarse Muchas, muchas gracias ¿Dónde he sacado Los códigos, bro? Esa es mi niño Todos como ratas Esperando a los códigos Literal Además de verdad Dos inges gratis Es que Generoso mi joyo Sí, a ver No estamos acostumbrados Reddit lo tendrá todo ya Y si no en Twitter Sí, supongo que Los leakers Están haciendo lo suyo Tengo un amigo Que sabe chino Pero Y si no en Pero